La triste tragedia que viven día a día los migrantes y refugiados de nuestra región se ha profundizado mucho más con la pandemia del COVID-19. Millones de mujeres y hombres con hijos en brazos, ancianos, jóvenes, niños, caminan a lo largo del continente americano y se juegan la vida para encontrar un plato de comida, medicinas, un hospital o un lugar seguro donde vivan. En su camino de trochas informales, los migrantes son víctimas permanentes de violaciones de derechos humanos, son víctimas de violencia, de robo, agresiones sexuales y extorsión. Son víctimas de estructuras criminales y de la trata de personas y en los últimos años de reclutamiento forzado por grupos criminales y guerrilleros. Agradecemos especialmente a los clubes rotarios del área metropolitana de Washington y a Rotary Internacional por esta alianza con la Secretaría General en reconocimiento a la grave situación que viven actualmente los migrantes. Quiero reconocer también a la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, a mi querida amiga, a mi querida amiga la canciller de Colombia, Claudia Blum. Felicitaciones por las orquídeas violetas detrás. Y a los diferentes expositores que nos acompañan hoy en este diálogo virtual. Buscamos mostrar hoy las caras de los migrantes y refugiados y visibilizar sus devastadoras históricas. Buscamos sobre todo hacer un llamado a las acciones colectivas de todos los países y regiones del mundo y de todos los sectores de la sociedad para atender la extrema vulnerabilidad de los migrantes y refugiados en tiempos de pandemia y la presión insostenible en los países en los que están. Mi reconocimiento a estos países por su solidaridad y por su contribución para salvar vidas y ofrecer oportunidades. Sin embargo, la pandemia ha dejado en situación de emergencia a los países de acogida y a millones de migrantes y desplazados forzados en las Américas. Los migrantes y refugiados venezolanos y centroamericanos, al igual que de otras nacionalidades, que llegan a nuestro hemisferio, enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, servicios de salud, condiciones básicas para proteger a la familia, en muchos casos también su alimentación. Las capacidades nacionales y de las comunidades acogidas están al límite y la solidaridad regional y la voluntad política se ven desafiadas ante la magnitud de las necesidades y la limitación de recursos financieros, particularmente cuando el impacto económico de la pandemia se ha comenzado a sentir en toda la región y en el mundo. Las cifras no hacen justicia a la tragedia de migrantes y refugiados. Tristemente, los números de migrantes y refugiados en la región van en aumento. Hoy hay 79 millones y medio de desplazados a nivel mundial. Colombia es el segundo mayor receptor del mundo desplazado, mientras que los venezolanos son el segundo mayor grupo de desplazados. Con 5 millones y 100 mil de migrantes y refugiados venezolanos a la fecha, esta es la crisis de desplazado más grande en la historia de las Américas. Solo Colombia alberga 1.800.000 de migrantes y refugiados venezolanos. Los venezolanos son la población con más refugiados en el planeta sin haber padecido una guerra convencional y se estima que podrían superar el número de este año a la crisis humanitaria. Los migrantes y refugiados venezolanos usen de delitos de lesa humanidad, violación masiva a los derechos humanos, escasez de comida y medicina, falta de agua y electricidad, falta de libertades, así como del colapso económico, la inseguridad y la corrupción. Mientras exista dictadura, mientras la dictadura se prolongue en Venezuela, mayor será el número de venezolanos, venezolanas que va a huir. Esta tragedia humanitaria nos convoca a reclamar con urgencia que se construyan las bases para un consenso regional y se le otorgue protección permanente a los refugiados venezolanos. De acuerdo con las cifras de ACNUR de 2019, Venezuela ocupa el segundo lugar en la lista de los 10 principales países de origen de los nuevos movimientos refugiados y solicitantes de asilo. En esta misma lista hay otros sitios de Centroamérica que son epicentros sin precedentes en nuestra vida. Antes del brote de COVID-19, al cierre de 2019, la ACNUR estimó que poco más de un millón de centroamericanos huían de sus hogares. Hemos visto miles de familias centroamericanas, niños, adolescentes y jóvenes no acompañados, mujeres embarazadas y ancianos arriesgando sus vidas por buscar alimentos y trabajo. Más de 102.000 nicaragüenses han huido para escapar de persecución, violación a derechos humanos, persecución política y las condiciones sociales intolerables. El aumento constante de migrantes y refugiados centroamericanos ha sobrecargado la capacidad de recepción en los países. Históricamente sufren de limitados servicios públicos para la población local. La pandemia ha impuesto un desafío adicional de escala impredecible que limitará aún más la capacidad de respuesta de los gobiernos. Es necesario fortalecer modelos de colaboración con el marco integral de protección y soluciones regionales, MIRPS, establecido por Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Panamá, para incorporar las mejores herramientas internacionales para garantizar la protección de las poblaciones. Las devastadoras crisis de migrantes y refugiados venezolanos, centroamericanos en tiempos de pandemia, presentan una combinación de desafíos catastróficos y sin precedentes que son imposibles de superar por los países de acogida. Necesitamos un compromiso continuo de la comunidad internacional y de acciones multisectoriales, incluyendo instituciones multilaterales, el sector privado, la sociedad civil para salvar vidas y estar a la altura de la crisis. Quiero felicitar la participación del sector privado y de los clubes rotarios en este diálogo. Esperamos que dé lugar a una acción multisectorial efectiva para ayudar a atacar las causas estructurales de desplazamientos forzados en nuestra región. Desde la OEA celebramos esta alianza con clubes rotarios y los alentamos que establezcan nuevos acuerdos con otras entidades a lo largo y ancho del continente para posar a los migrantes y refugiados a recuperar sus vidas, sus derechos y la esperanza de un futuro mejor para sus familias. Gracias. 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 Gracias.